Dichos o refranes que tú más usas o que más te decían tus papás. A ver. En boca cerrada no entras moscas. Muy bien, en boca cerrada no entras moscas. De tal palo. De tal palo, tal astilla. ¿Qué más? El que madruga. El que madruga, Dios le ayuda. ¿Qué más? Allá. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Dice allá, Élida. ¿Qué más? Lo barato sale caro, ¿verdad? Mira con quién anda si crees. Ok, muy bien. Y hay algunos refranes que hasta nuestros padres inventaban, ¿verdad? O que nosotros hemos diseñado. Yo clasifico los refranes en tres categorías. Los refranes o dichos bíblicos que la Biblia también llama proverbios. Y que resumen y compactan sabiduría eterna de Dios. Que son los que más deberíamos memorizar. Luego hay refranes o dichos de la sabiduría popular. Como la mayoría de los que ustedes acaban de decir. Y luego hay otros refranes o dichos que la verdad no dicen casi nada. Pero nada más porque le gustan a la gente. Pues inventan. Así tipo sereno moreno, buzo caperuzo. Pero eso realmente ¿qué te dice? ¿De qué categoría de sabio serías tú? Si te clasificaran por los dichos que tú usas. O los refranes que tú usas. Sería bueno que pensaras en eso. Los refranes son muy valiosos porque compactan sabiduría en forma breve. Y de manera pegajosa, memorable, fácil de recordar. Jesús nuestro Señor también usó refranes y dichos. Lo que pasa es que con el paso de los siglos y con las distancias culturales que hay entre el mundo bíblico y la época contemporánea. A veces hemos perdido el sabor y el significado de algunos de los refranes que Jesús usó. Para heredarnos, para legarnos sabiduría. Pero hoy vamos a conocer algunos de los dichos que Jesús usó de forma repetitiva para transmitir sabiduría y verdad. Y ellos están en Lucas capítulo 8. Si ustedes tienen Lucas a la mano, ábranlo en el capítulo 8. El capítulo 8 comenzó después de hablarnos de unas mujeres que daban apoyo al ministerio del Señor Jesús. Hablándonos de la parábola del Sembrador, que ya explicamos con lujo de detalle. Y a partir de la parábola del Sembrador, en el versículo 16, Lucas va a registrar, al igual que Marcos en su pasaje paralelo en el capítulo 5 de Marcos. Varios dichos o refranes de Jesús, que algunos también consideran como mini parábolas, pero son como refranes o dichos que para nosotros hoy en día han quedado un poco oscurecidos. Por la distancia, en los siglos y en la cultura. Pero hoy vamos a encontrar su significado, una aplicación práctica y vamos a recibir alguna sabiduría aprendiendo de nuestro Señor Jesús. Así que el título del mensaje de hoy es, los dichos de Jesús. Y vamos a conocer un dicho de Jesús en cada uno de sus versículos. Uno en el 16, uno en el 17, uno en el 18 y uno más del 19 al 21. Específicamente en el versículo 21 al final. Pero solo vamos a llegar hasta donde el tiempo lo permita. Así que vamos a comenzar conociendo algunos dichos de Jesús. Y el primero lo encontramos en el versículo 16. Abra su Biblia en Lucas capítulo 8, versículo 16. Y leo en la Biblia de las Américas el primero de los dichos de Jesús en este capítulo. Dice, nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija. O la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Uno lee esto y dice, pues no parece un dicho. Por eso dije que algunos lo consideran una mini parábola de un solo versículo. Ahora, debo decirles que si ustedes buscan estos dichos de Jesús, los van a encontrar juntos en Marcos capítulo 5. Pero si ustedes los buscan, perdón, en Marcos capítulo 4, versículos 21 al 25. Pero si los buscan en Mateo, los van a encontrar dispersos. Uno de ellos está en Marcos en Mateo 5, otro está en Mateo 10 y otro está en Mateo 13. ¿Por qué Mateo los separa mientras que Marcos y Lucas los juntaron? Porque en realidad, Jesús los usó en formas repetidas. Y de hecho, incluso si ustedes se van a Lucas capítulo 11, van a ver que Jesús volvió a usar este refrán. Así que, ellos simplemente registran una de las ocasiones que Jesús usó estos dichos. Ahora vamos a comenzar analizando algunos conceptos, algunos elementos de este primer dicho que Jesús presenta en el versículo 16, para entender bien su significado. Para eso me voy a servir de unos objetos que yo traje aquí para enseñarles. Allí se está hablando de una lámpara, ¿no es cierto ahora? No está hablando de una lámpara láser o una lámpara LED, como las que ahora venden. Está hablando de las lámparas como eran en los tiempos de Jesús. ¿Está claro? En el viaje que pudimos hacer el año pasado al Medio Oriente, cuando visitamos la ciudad de Jerusalén, yo compré una réplica de las lámparas que se usaban en los tiempos de Jesús. De las lámparas que está hablando Jesús en ese versículo, esta es una réplica. Así de chiquitas son. Este lo compré cuando estábamos en el jardín de la tumba, donde el Señor Jesús fue sepultado. Entonces, ellos hacían estas especies de tacitas cerradas por arriba con un hoyito al centro y luego con una punta y en la punta tenía un hoyito y en el hoyito le meten esta mecha. Entonces, lo meten por ese hoyito y después ponen aceite de oliva, como ese que traigo yo aquí. Lo ponen ahí al centro y una vez que la mecha absorbe el aceite, pues solo es cuestión de encenderla. Y esas eran las lámparas de aquellos tiempos, así de sencillas. Entonces, el autor, que es Lucas en este caso, está diciendo que nadie enciende una lámpara para después taparla con una vasija. La palabra griega que usa para vasija significa una vasija de porcelana o de barro. Esa palabra griega a veces se traduce vaso, nueve veces se traduce vaso en el Nuevo Testamento. En Segunda de Corintios esa palabra, de hecho, se traduce como vaso de barro. En otros lugares se traduce como tazón. Así que la idea es que nadie enciende una lámpara para taparla con una vasija. ¿Qué pasa si hacemos eso en cuestión de un rato? ¿Qué pasa? Se va a apagar, ¿verdad? También dice, antes que se apague, también dice, ahí la voy a dejar por un rato, que nadie enciende una lámpara para para ponerla debajo de una cama. Ahora, no son camas las de ellos como las de nosotros. Cuando yo era niño, yo una vez conté esta anécdota, cuando yo era niño, era muy travieso, en cierta ocasión mi mamá salió de casa y solo estábamos, yo tengo dos hermanas, yo soy el mayor de tres, mi hermana menor todavía no nacía. Así que mi hermana, Tere y yo estábamos en la casa y mi mamá dijo, ahorita vengo, me voy a nacer a travesuras, voy a un mandado aquí, regreso rápido. Y yo estaba jugando con canicas, que son esos objetos redondos de cristal, en México les decimos canicas, en su país probablemente ser que le llamen de otro modo, chibolas le dicen por allá, ¿verdad? ¿Verdad? Yo estaba jugando eso y se me fue una canica lejos hasta el fondo de la casa y se metió al cuarto de mis papás, que era un poco oscuro, y se fue debajo de la cama. Y entonces yo le dije a mi hermanita, se me fue mi canica favorita. Y ya la fui a buscar y no se veía, estaba muy oscuro. Entonces yo le dije, ¿qué hacen mis papás cuando, cuando se va la luz y se pone muy oscuro? Y me acordé, pues una vela, una vela. Así que fui al cajón ahí, un cajón de la cocina donde mi mamá tenía velas. Y me dice mi hermanita, ¿pero cómo la vas a prender? Si no tenemos fósforo o cerillos. Y entonces dije, pero en la estufa el piloto, está prendido. Me acordé del piloto de la estufa. Así que fui y limpié el pábilo de una vela y lo metí ahí al piloto y la encendí. Le dije, ahora sí, vamos por mi canica. Así que yo me metí debajo de la cama y ahora sí, ya todo se veía muy claro, según yo, ¿no? Encontré mi canica, no, pues salí bien feliz, de la vela ya ni me acordé. No pasaron ni tres minutos, yo creo, cuando mi mamá regresó. Y lo primero que preguntó a la entrada, dijo, ¿por qué hay humo en mi cuarto? Y pues obviamente, ¿verdad? ¿Qué hiciste? Yo, nada, dije, estaba jugando canicas. No, ya cuando acordó, ya se imaginarán cómo estaba aquello. La cama prendió y ahí todos los vecinos con las cubetas aventando agua en la casa. Imagínense el escándalo, ¿no? Es muy probable que los que leen este versículo con la mente del siglo XXI, eso piensan. Que nadie toma una lámpara y la pone debajo de una cama. Pero da la casualidad que las camas de los tiempos del Nuevo Testamento no son como las camas de ahora. No eran camas king, hasta con respaldo reclinable. ¿No? Las camas de ellos eran lo que nosotros llamamos colchonetas. Eran cobijas gruesas, reforzadas, que ponían en la noche sobre el suelo, dormían y en la mañana las enrollaban y las quitaban para hacer espacio. ¿Qué pasa si tú a una lámpara le tiras una colchoneta encima? No se quema la colchoneta, se extingue la flama, eso es lo que pasa. Es el mismo efecto. Nadie enciende una lámpara para luego esconderla o apagarla, sino la enciende ¿para qué? Para que ilumine, para que podamos ver con la luz que ella irradia. Y ese es el sentido de la frase, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Ahora, tal vez la palabra candelero no es muy clara para muchos tampoco hoy porque uno oye la palabra candelero y piensa en candelabro, pero no es lo mismo. Un candelero es la base donde se ponía la lámpara. Así que, en este caso, este plato a mí me sirve como allí en nuestras Biblias dice candelero, pero de hecho, esa palabra, si ustedes la hubieran leído, por ejemplo, en la nueva versión internacional, la tradujeron repisa. O en versiones como la nueva traducción viviente, la diosa habla hoy o la Biblia en lenguaje sencillo, se le traduce poner en alto. En esas Biblias, cuando tú lees este versículo, dice, nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de una vasija o para ponerla debajo de la cama, sino que la pone en alto o la pone en una repisa. En muchas casas del Medio Oriente, en los tiempos de Jesús, en la pared ponían una especie de tabla en alto y allí ponían la lamparita para que iluminara. Hoy en día la gente usa los celulares y los pone en alto cuando quiere que ilumine más área. ¿Qué está diciendo Jesús con esto ahora? ¿Cuál es el significado de toda esta mini parábola que Jesús presenta allí? ¿Qué significa la luz? Este pasaje paralelo, bueno, este versículo tiene pasaje paralelo en Mateo. En Mateo 5, 14, Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. En el versículo 15, no se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. De acuerdo a Mateo 5, 16, Jesús está enlazando enlazando las buenas obras de los cristianos con la gloria que las personas que los rodean le van a dar a Dios. Es decir que Jesús conecta las buenas obras con Dios. De otra manera dicho de otra manera si usamos este pasaje para interpretar Lucas diríamos que la luz representa la verdad de Cristo que nosotros hemos creído. La revelación de que Jesús es el Hijo de Dios que Dios se agrada de nosotros los humanos cuando nos acercamos a Él a través de Cristo y cuando nosotros hacemos buenas obras en el nombre de Cristo en el nombre de Dios las personas van a glorificar a Dios es decir tenemos que conectar nuestras buenas obras con Dios para que ellos puedan glorificar a Dios porque todas las religiones hacen buenas obras de un modo o de otro en cierta forma ¿entienden? pero no todas ellas conectan con el Dios vivo y verdadero la única forma en que alguien puede conectar las cosas buenas que nosotros hacemos con Dios es si nosotros decimos porque estamos haciendo esas buenas obras si nosotros decimos ¿y por qué lo haces? yo lo hago por amor a Dios yo lo hago por amor a Jesucristo mi Señor y así la gente es la única forma en que le pueden dar crédito a Dios a nuestro Dios por causa de las buenas obras ahora algunos piensan que la luz no se refiere necesariamente a la verdad solamente Jesús mismo dijo que Él es la luz yo soy la luz del mundo dijo Jesús en Juan capítulo 8 en el Evangelio de Juan capítulo 1 dice que la luz vino a los hombres pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz entonces la luz en el Nuevo Testamento está asociado con la persona de Cristo y con la verdad con lo contrario a la oscuridad ahora observen esta esta parábola de Jesús Él está diciendo nadie enciende una luz para esconderla sino para que se vea ahora aquí la pregunta que debemos hacernos es ¿a quién representa el que enciende la luz? pregunto yo ¿qué piensan ustedes? ¿a los cristianos? ¿son los cristianos los que encendemos la luz? ¿o es Dios el que ha encendido la luz? es Dios por lo tanto por lo tanto queda claro que la luz que nosotros debemos dejar ver es en primer lugar por causa de Dios porque Él encendió esa luz en nosotros para iluminar la oscuridad fue Dios el que tomó la iniciativa en nuestras vidas de traer el conocimiento de Cristo ¿por qué nos ha dado a conocer a Jesucristo nuestro Padre Celestial? para que nosotros también lo dejemos ver al mundo así que es en primer lugar por Dios que nosotros debemos dejar ver a Cristo a través de nuestras obras en este mundo de oscuridad pero no solo Dios espera que nosotros dejemos ver a Cristo hasta el mundo espera que los cristianos dejen ver a Cristo con su manera de vivir con su conducta con sus buenas obras o sea ¿de qué estoy hablando? miren hermanos aquí es Dios el que enciende la luz en nosotros es Dios el que nos llama el que nos da el conocimiento de la verdad y el que nos manda a que demos a conocer a Cristo pero cuando tú te paras en tu familia delante de tus parientes que no son cristianos y dices hey yo soy cristiano yo creo en Jesucristo de inmediato miren la paradoja la ironía porque el mismo mundo que odia la luz espera la luz es decir el mundo desprecia a Jesús el mundo odia la luz porque está en tinieblas espirituales pero cuando alguien se para y dice yo soy cristiano y pertenezco a la luz en ese momento ellos esperan de ti una buena conducta si o no ellos odian la luz pero la esperan al mismo tiempo así que el día que aquel que dice o se declara ser cristiano y sale todo borrachote los mismos no creyentes sus primos que no son creyentes sus empleados que no son creyentes su patrón que no es creyente su maestro sus compañeros de trabajo sus compañeros del salón sus compañeros del equipo deportivo cuando lo ven diciendo malas palabras que se enoja porque le meten zancadilla y en el partido de fútbol son los primeros que dicen pues yo pensé que eras cristiano yo pensaba que eras cristiano pues no que eras cristiano así que no solo Dios espera que nosotros iluminemos con nuestras buenas obras aún el mismo mundo que no ama la luz espera de nosotros que hagamos buenas obras si yo resumiera todo esto en una frase sencilla diría tienes a Cristo que es la luz tienes a Cristo que se vea tienes a Cristo que se vea que se vea a Cristo en ti se ve es la pregunta que me hago se vea Cristo en ti los primeros que deberían de ver a Cristo en nosotros pues son los que viven con nosotros los que viven con nosotros hermanos estamos cambiando en la semejanza de Cristo nos estamos comportando y la familia que nos rodea se dan cuenta que nuestra vida está cambiando pueden ver ellos a Cristo en nosotros que está obrando a través de nosotros dice Pablo a los filipenses en el capítulo 2 versículo 15 sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares como antorchas en el mundo ¿de qué formas escondemos nosotros nuestra lámpara? ¿cómo podríamos ponerle un tazón para que no brille la luz? pues la forma más obvia por hablar de manera poco amable y ruda por ser groseros por actuar impiamente por tener una mala actitud delante de la gente que nos rodea son las formas en que otras formas en que no dejamos que la luz del testimonio de Cristo brille en la oscuridad ¿saben cuál es? porque sólo la prendemos cuando estamos en la luz imagínense qué diferencia hace prender una pequeña lámpara como esta en un salón tan iluminado como este pero si apagáramos las luces a ver apáguenlas un momento apáguen las luces todas bueno quedaron estas prendidas ¿verdad? a ver las voy a apagar yo acá ah quedó a ver allá Marisol la del centro y las televisiones pero pueden ver entre más oscuridad hay más relevancia gana una imagen de una pequeña luz por pequeña que parezca enciendan las luces gracias entonces hermanos si nosotros nos la pasamos dando testimonio de Cristo entre los puros cristianos o en las reuniones cristianas pues realmente es bueno pero no es lo mejor donde nos reunimos los cristianos y se abre la palabra de Dios que es es un testimonio que no tiene competencia pero lo ideal sería encender la luz en medio de la oscuridad ¿no es cierto? muchos yo recuerdo yo recuerdo cuando era joven que a veces que yo estaba en que yo estaba en trabajos donde era difícil ser cristiano o a veces yo estaba en mi casa y algunos miembros de mi familia todavía no eran creyentes y era muy difícil mantener mi testimonio delante de ellos porque eran hostiles y groseros incluso en lugares donde había gente que decía ser cristiana pero era de mal ejemplo mal testimonio muchos cristianos dicen ay si tan solo encontrara yo un trabajo cristiano donde pusieran puras alabanzas todo el día en lugar de estar poniendo la música tan fea ay si yo pudiera estar en una escuela donde fuera todo cristiano ay si yo pudiera tener todos mis parientes convertidos a Cristo ay si todos mis clientes fueran cristianos y que bonito si soñamos con un mundo ideal donde todos honran a Dios y sirven a Jesucristo pero que chiste es dar luz en un ambiente así donde más nos necesita Dios es donde está más oscuro porque si Dios saca a todos los cristianos de la oscuridad se acaba el testimonio pero Dios nos tiene donde nos tiene para brillar la luz de Cristo para que dejemos ver a Cristo verlo así que yo pregunto podría alguien conocer a Cristo a través de verte a ti ¿pueden ver a Cristo en ti? ese es el primer dicho de Jesús que Dios que Dios Gracias.